El abogado Ernesto Castro Ríos sustentó su pedido de vacancia, señalando que hubo abuso del derecho por tomar atribuciones que no les correspondían, según la ley orgánica de municipalidades. El 4 de marzo de 2012 votaron en contra de la ley y haciendo no solo un abuso del derecho, sino cometiendo un acto administrativo, un acto inconstitucional, un acto doloso, y que no han tenido, como se dice, la ideología de retractarse, sino, más aún, afirmar ante una instancia judicial como es el Ministerio Público. La sesión del 4 de marzo de 2012 se desarrolla en mérito a que dos integrantes de este Consejo Municipal y un servidor público interponen recursos de apelación contra un acuerdo de Consejo. Por su parte, el abogado José Ramos sustentó lo contrario, en defensa de algunos regidores provinciales, a quienes se le pidió su vacancia, aceptando que se cometió un error al declarar inadmisible recurso de apelación, pero no debe de ser causal de vacancia. De ninguna manera se podía admitir la apelación. Esa fue una interpretación jurídica que hizo el abogado Jorge Valdera, que de repente indujo a todas las operaciones. Indujo a robos y declararon inadmisibles y no aceptaron la operación. Pero eso no significa que el Consejo haya hecho una función ejecutiva. ¿Por qué, señor? No, que yo digo, porque las funciones ejecutivas están relacionadas con las disposiciones que pide la administración, como es el alcalde, el gerente y los funcionarios. Otro de los abogados presentes fue Arturo Matos, quien también dice Arturo. Desde el momento que se pronuncia sobre un pedido de apelación, ya sea inadmisible o no, y si lo declara inadmisible y no le da oportunidad al administrado, y eso va al archivo y se levanta gracias a un recurso de quejas, significa que resolvimos. Si bien es cierto, lo mantenemos al archivo, es una forma de resolver el proceso, por lo tanto, la administración penal está en camino. Los tres regidores que no están involucrados en la vacancia se pronunciaron, resaltando, que no era atribución de los regidores haber declarado inadmisible el recurso de apelación. Presentamos la apelación el día 11 de febrero del 2012. Esa apelación la presentamos con la intención de que el jurado nacional de elecciones sea quien decide y sea quien vea, porque supuestamente en la distancia ya fue a haber visto. Aquí no nos ponía la segunda distancia que se ha probado nacional de elecciones. Y para ello, señor alcalde, es muy lamentable que después de nueve meses de este proceso que se ha venido llevando, pues se tome este caso de vacancia aquí. Pero hay algo muy importante, señor alcalde, señoras regidores, que siempre es bueno consultar. Y en esto, sí, lo que dijo el doctor Armando Grau, pues nos dejamos llevar a veces por lo que dicen los funcionarios. Y lo dijo también el doctor Armando Casasola, que también cualquier ser humano se puede equivocar, pero en equivocación no se va a ocurrir con sus funciones. Y hoy día estamos viendo, lamentablemente, un caso aquí de grandes amigos, que el día de hoy se tiene que concluir. Pero el día de hoy, señor alcalde, se ha dicho algo que sí me ha llamado preocupación. No sé si un abogado de trabajo quiere ser tan dañado de influencia, pero aquí se ha hablado que el Consejo es el que se decide si se declara admisible o admisible una operación. El momento de la votación llegó y uno a uno de los regidores fueron votando. Con ocho votos en contra y cuatro a favor, el pedido de vacancia de siete regidores no procedió en sesión de consejo. Ahora será el Jurado Nacional de Elecciones quien determine la suerte de estos siete regidores provinciales. Luego de concluir a la sesión de consejo, nosotros recogimos algunas impresiones luego de la votación. Sobre todo del abogado y quien también como ciudadano presentó este recurso de vacancia, Ernesto Castro Ríos. Él manifestó que presentará un recurso de apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado también la regidora Rosalina Balcaza y el regidor Armando Bravo, quienes no están incluidos en este pedido de vacancia. Ellos han manifestado que en esta votación han actuado de acuerdo a ley, votando por la vacancia. Los que no están sometidos a este pedido han votado lógicamente a favor. Que si bien es cierto no se va a completar los nueve votos que se necesitan, pero los cuatro que no estaban sometidos a este proceso han votado a favor. Lógicamente ninguno de los que están sometidos a proceso de vacancia iban a decir yo me vaco, porque lógicamente quieren seguir en el poder. ¿Qué acciones tomará usted? Bueno, voy a esperar de que me notifiquen el acuerdo y posteriormente se presentará el recurso de apelación correspondiente, como lo manifesté cuando he oralizado el pedido. Y será pues la instancia máxima, como es el Jurado Nacional de Elecciones, quien resolverá en última instancia. Bueno, sí, hoy día se ve una sesión extraordinaria para ver la vacancia de ocho regidores prácticamente, porque hay una adhesión también de un ciudadano, un señor Orlando, no me acuerdo ese pedido, en la que también se está pidiendo la vacancia del regidor Eduardo Maratuez, Avia, ¿no? Bueno, como se han visto, nosotros dentro de lo que corresponde, nosotros también hemos pedido la palabra y hemos visto de que en su momento también ellos asumieron un rol administrativo, ¿no? porque nuestra apelación ellos lo vieron, a pesar que nosotros presentamos un documento, una carta diciendo que no era procedente de que ellos vieran la apelación, pero sin embargo lo vieron y dieron por inadmisible nuestra apelación. Con ello estaban obstaculizando nuestra apelación para que se lleven todos los documentos el jurado nacional de elección, el jurado nacional de elección nos da la, fundada la queja que presentamos y bueno, todos saben lo que pasó, el señor alcalde Jaime Uribe fue suspendido y posteriormente fue vacado. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros estamos trabajando dentro del marco legal, dentro de lo que mandaba la ley, pero ellos por mayoría o por de repente también en ese momento defender al doctor Jaime Uribe han cometido ciertos actos que no correspondían. De que ellos pidan ese tipo de pronunciamiento, pidan elevar ese expediente y que no se encuentre presente. Eso sí a nosotros nos indignó, nos fastidió muchísimo porque en todo momento hicimos llevar una carta en la cual sustentábamos muy claramente que no se estuvo llevando adecuadamente el proceso y por tal esa sesión extraordinaria convocada para el 4 de marzo era totalmente ilegal. Es por ello que el día de hoy reafirmamos nuestra posición, a pesar de que haya muchas amistades con nuestros amigos regidores, pero lamentamos también que ellos hayan infligido contra la ley. ¿Le sorprendió la actitud de su colega regidor Germán de Nacho Morán? Bueno, el regidor Germán de Nacho Morán no fue parte del tema, entonces probablemente por parte de desconocimiento y lo que fuera y después de haber escuchado todo lo vertido por los abogados y también por la propia defensa, en todo caso, de nuestros derechos propios, como la del doctor Armando Bravo y la de mi persona, pues él ha sacado sus conclusiones. Sí, realmente algo que sorprendió mucho en la sesión de consejo es la votación del regidor Germán de Nacho. Todos esperaban que apoyara de repente a los regidores que eran de su misma bancada, quienes pues estaban en la mira en ese tema de la vacancia, pues él más bien votó a favor de la vacancia de estos regidores. Esto todavía no termina aquí, tiene mucho más por dar, ya que seguramente, y ya lo dijo, es más, el abogado Ernesto Castro todavía es jurado nacional de elecciones, pues tendrá que revisar este tema y veremos qué es lo que sucede en el transcurso de los días.